Desde Barinita, municipio Bolívar del estado de Barinas, así como están estas cenizas, así van a quedar los traidores, Luis Parra, José Brito, Honrado Pérez, Noriega y todas esas basuras que traicionaron al pueblo venezolano. No, pero es que mención aparte, tiene ese señor, que le queda grande la palabra señor, Adolfo Superlano, que por ahí dice que tiene pruebas de la corrupción de nuestro dirigente. Señor, saque lo que le dé la gana, usted traicionó al pueblo de Barinas y al pueblo del municipio de Bolívar. Usted podrá decir lo que diga, pero los hechos están demostrando que usted pasará a la basura de la historia como está en la ceniza. Así va a quedar, y así van a quedar todos los traidores de este pueblo. Venezuela es grande y va a seguir siendo grande, y todos los traidores pasarán a la basura.